Pero por acá no es, es por acá Ya estoy en el sótano, ¿ahora qué? Hay que buscar primero cerillos Y también madera Ya tengo leña Para el carbón Mira, ya tengo una muñeca ¿A la cara está el bebé? Sí, está bien, está bien Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no Necesitamos primero los cerillos, Lesslie Ya velo Lesslie, ¿por qué tienes una muñeca? Yo no, Flex también tiene, miren el sombrerito Tengo la llave del salón Pero porque la acabé de coger, porque tú ya habías cogido una Busquen las llaves, busquen las llaves Acá la llave del dormitorio ¡Ay, concha, acá está! ¡Muévete, muévete! Pero todavía no está enojada El dormitorio está arriba, el dormitorio está arriba Todavía no está enojada, Lesslie Se enoja hasta que tengamos una Hasta que quememos una Se enoja la Yaya ¿Una qué? Muñeca Se enoja la puchiloca La puchiquera, sí Intenta abrir con tu llave, Gravi Pero intenta abrir con tu llave La puchiquita Yo no tengo llave, loca Ah, entonces yo tampoco Ahora es la habitación, Lesslie Pero yo no tengo llave ¡Ay, se rió algo! ¡Se rió algo! Es que adentro hay muñecas, ahí adentro acá hay muñecas Necesitamos que abraza el dormitorio, Lesslie Sí, pero no encuentro la llave ¡Ey, Lesslie, hay que... Digo, tú, hay que ir a otro bebé Por si alguien quiere Yo tengo una Una bebé buena Ya tengo, ya tengo Yo quiero una ¡Pero estás mala! Se tiene que quemar las malas, no las buenas Las buenas son para distraer a la niña ¿Por eso? Yo no sé cuál es las buenas ni las malas Porque las buenas son de color y... Las malas son las negras y las buenas son las blancas ¡Ey, qué racista juego! ¿Dónde están? Abajo hay otra puerta, abajo hay otra puerta Tenemos que bajar otra vez ¿Me puede matar o no? Ya, ya, vamos, vamos ¿Por qué no nos hace nada? Porque todavía no está enojada Tenemos que quemar a nadie, ahora sí ¿Dónde estás? A ver, ahí está No puedo ¿Dónde están? Volvemos a bajar Yo estoy con la ropa ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién la agarró? ¡Abre, abre, abre esa puerta! ¿Quién la enojó, panas? ¡No, mierda! Pero, ¿cuál eres tú? ¡Esta! Ven, ven No entiendo ¿Quién eres tú, calvo, Edson? ¡¿Quién la enojó?! ¿Qué hace fue, Edson? No, yo no ¿Por qué me son de cierras aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Es un pequeño amigo, mi amor! ¡Oye, no, Ched, es eso! ¡Ay, cucarachas! ¡Qué asco, ve el suelo! A ver ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Aquí hay una llave! ¡Dale, dale, ese del ático! ¡Ah! ¡Su madre, su madre! ¡Vámonos! 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 ¡Me cerraste a mí, Gravi! ¡Ayuda, ayuda! ¿Dónde están? ¿Dónde están las escaleras? ¡Oh, my God! ¿Qué llave encontraste? ¡Aquí! ¡Del al aláctico! ¡Llévenme al aláctico! ¡No se gusta! ¡Vámonos! ¡Saca, saca, saca! ¡Sube, sube, sube! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda, ven! ¡Por aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Estoy siguiendo a la lesbiana! ¡Aquí, por aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No mames, no mames, no mames! ¡No mames, no mames! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Ya, ya, ya! ¡No mames, no mames! ¿Se murió ya hace rato o qué? ¡No, no, no! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Abre, abre, abre! ¡Ah! Vamos al sútano Agarren una mala Pero yo tengo una buena No, tienes que agarrar una mala Vamos al sútano Ya, ya agarré la mala ¿Dónde estás Flex? No manches, no manches, por aquí En el ático Estamos en el ático Tengo mucho miedo Por aquí atrás Vamos por atrás, en el ático arriba todavía Por aquí Eso está abajo No manches, yo y Justin ya habíamos bajado todo esto Exacto Me va a comer la cosa loca Te va a comer la puchi La puchigan Pero ahora debemos salir Llegamos, llegamos Ah, ya lo abrieron, va, va, va Tienen que meter todo Ay, mierda Cierrele, cierrele Cierrele, ya cerre Aquí está buqueado Aquí puedo ver Si viene Nos va a campear la cochina Nos va a campear Nos va a campear Ya puse la mía Ah, no Ey, yo puse la deña Y tú pusiste tu muñeca tonta Esa es la muñeca buena ¿Por qué están quemando una buena? No sé Ey, calvito Tienes una buena El que es calvo tiene una buena Yo, yo tengo buena Ey, no, la transformó Ahí está, ahí está, ahí está Ok, ok, Justin Ves tú de primero Nosotros no tenemos muñeca mala Vas La muñeca buena te va a salvar También está bien chistoso Sí Vas Que no tenemos muñeca, Justin Díjeme en paz Dale, Justin Tú nos vas a salvar Tú nos distraes ¿Por qué le abres? Está a la derecha Está a la derecha Se va a morir Se nos va a morir ¿Qué va a comer? Ahí va, ahí va, ahí va Te mató, pana Dejadme pasar No pudimos Está en media puerta La podemos revivir, la podemos revivir Si me dejan pasar, la podemos revivir Auxilio, Justin Auxiliamé, Justin ¿Y cómo la revivimos? Auxiliamé ¿Por qué estoy tan chaparra? ¿Qué está pasando? Porque ya te transformaron Para salvarte Tenemos que quemar a otra pendeja ¡Venco bien alto! ¿What? Dale, métete ahí, Gravi, métete ahí Métete ahí, Gravi, métete ¡Me voy a tomar! No, no, no Te va a salvar Hazle caso ¡Ay! Está afuera No abran la puerta No abran la puerta Está detrás de Justin Justin, ve tú, ve tú Primero ¿Veis? 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 Derecha, derecha Derecha, derecha Derecha Hola, perra Cierra, cierra, cierra ¡Oye, Carmen! ¿Qué aso? ¿Sabían que me mataron ustedes? Yo estaba en la puerta Y ustedes la abrieron Y yo estaba ¿Por qué alguien en el suelo? ¿Quién es esta asiática? Yo Su madre Está en el segundo piso de la tipa Calera, calera Necesitamos Necesitamos Para revivir a Gravi Madera, madera, madera Busca madera Yo tengo madera Métela, métela, métela Gravi ya está revivida Ella es Jesucristo Ahí está Yo la metí, yo la metí Listo ¡Cierra, cierra, 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 cierra! Gravi se quedó por fuera ¡Mete a Gravi, mete a Gravi! ¿Qué es de ahí? Hola, mi pala ¿Por qué está buleada? ¿Por qué brincas? Sí, está echada Yo la veo echadísima Sí, yo también la veo en el piso A ver Está juguida La veo, a ver Vamos por las muñecas Sí, sí, vaya, vaya La tengo encerrada aquí ¿Seguro? Sí, sí Confíate, confíate Confíate en mí Por la casa, busca Ya tengo una, ya tengo una mala Va, 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 va a quemarla, va a quemarla Busquen leña Pero ahí está la muñeca Busquen leña y fósforos Tengo leña y una muñeca mala Va, 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 va Faltan los fósforos Yo tengo cerillas, yo tengo cerillas Voy, voy, voy Flex, ¿puedo entrar? No ¿Y cómo vamos a entrar y ves? Mira, mira lo que hay aquí ¡No, corre! ¡Me estás siguiendo! ¡Mierda! ¿Qué está pasando? ¡Corre! 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 No puedo, no puedo ¿Qué está pasando? ¡Corre! La zona de las calderas ya está La zona de las calderas ya está Voy, van ¿Seguro? Sí, sí, ya será yo Vamos, vamos, vamos ¡Revivirme, revivirme! Pero ¿por dónde? ¡Lendy, ven! ¿Dónde estás? ¿Dónde está la leña? ¿Dónde está la leña? ¡Mete caldera! ¡Mete leña! ¡Lendy, ve a la leña! ¡Pero no sé dónde están! ¡Ya lo perdí! ¡No! ¡Prende, prende! ¡Las cerillas! ¡Las cerillas! ¡Lendy tiene las cerillas! ¿Cómo meto? ¿Cómo meto? ¡Lueve! ¡Ey! ¡Acá hay dos llaves aquí en la arena! ¡Pierda! ¡No sé qué está pasando! ¡Pierda! ¡Me asusté! ¡Están atropellando un perro! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!